Grecia intenta ingresar en el mercado de los carros de superlujo con el Kaos, uno de 10 cilindros capaz de llegar a 500 kilómetros por hora y cuyas partes mecánicas no fueron fundidas, sino impresas en 3D. Esta semana se conoció el automóvil ultradeportivo Spiros Panapolis Kaos, primer vehículo de esta marca de Grecia que quiere posicionarse en la industria automotriz con calidad de mayor potencia y rapidez. Kaos tiene dos niveles de potencia, uno de entrada de 2.050 caballos y otro de 3.065 caballos de potencia, ambos rangos contenidos en un motor de 10 cilindros que tiene 4 litros de cilindrada y que se administra con una transmisión de doble embrague con 7 u 8 velocidades. Pese a la superpotencia ofrecida, tiene una ventaja adicional, el ahorro de gasolina por su alta eficiencia. La novedad tecnológica no solo se encuentra en los materiales, sino también en el motor, pues está hecho en una aleación de magnesio y se hizo mediante impresión en 3D. Con esta tecnología se fabricaron los pistones, el árbol de levas, las válvulas y los turbocompresores, que se construyeron en fibra de carbono, titanio, magnesio y compuestos cerámicos. El Kaos es literalmente una bala. Este carro con tracción total y nivel básico de mecánica puede acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en 1,9 segundos y llega a los 300 kilómetros por hora en tan solo 7,9 segundos, mucho más veloz que cualquier vehículo que ruede hoy en el mundo, de modo que es capaz de superar la barrera de los 500 kilómetros por hora como velocidad máxima.